...del Partido Humanista, Florcita Alarcón. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. Me gustaría llamar la atención de nuestro querido Juan Andrés Fonten. Ministro, por su intermedio, señor Presidente. La última vez que nos vimos, le pedí que levantara las manos y se rindiera. Fue con relación a la jaiva y efectivamente se perdió. Pero ahora le traigo otro elemento muy interesante que lo va a convertir a usted en superhéroe. En el año 1924 se reúnen por primera vez los principales fabricantes mundiales de ampolletas. Y firmen el compromiso de limitar, ministro, de limitar de las ampolletas la vida útil de sus productos. Disminuyendo las horas de utilidad. Práctica que con el transcurso del tiempo se va extendiendo a otros objetos de consumo, como impresoras, computadores y una gran cantidad de objetos que circulan al borde de la estafa. Por no decir, directamente a la estafa. Estafan a las personas, a los gobiernos, con una pérdida de recursos bastante montruosa. Me imagino que el resto de la sala no sabe qué de esta estoy hablando. Estoy hablando, por su término, señor presidente, de la llamada obsolescencia programada. Perfecto, si así me gusta. Ya. Esta práctica, cuya conceptualización es reciente, se denomina obsolescencia programada y constituye el primer pacto global para establecer de manera intencionada una fecha de caducidad a un bien o producto de consumo. Una caducidad intencionada, señor ministro. Póngase la capa, usted va a ser nuestro héroe. Se define como el conjunto de técnicas mediante las cuales el responsable, la comercialización o fabricante, importador o distribuidor de bienes o de productos, en la creación o en la modificación de ellos, reduce, deliberada e injustificadamente su vida útil para aumentar su tasa de reposición o reemplazo. O sea, ¿usted sabe cuánto dura la impresora en la moneda? Debe ser un año y tanto o dos y después se echan a perder misteriosamente. Esa es la obsolescencia programada. Con mi equipo estamos preparando un proyecto para detener las pérdidas de recursos cuantiosas que este procedimiento, casi invisible y tramposo, produce. Es una tarea gigantesca que algunos países, muy pocos, se han emprendido. Por el momento, tengo prometida la firma del presidente de R.N. Mario Desbordes. También, tengo comprometida la firma de Walker, del, ¿cómo se llama? Matías. También, Belolio. Prieto, no te he comprometido todavía. Eso con su término, señor presidente. Sí, Johnny Walker no, no, él no está acá. Bueno, es con mi equipo, claro, ya, una tarea gigantesca, ya, entonces, porque quiero tener un elenco transversal para poder llegar lo más lejos posible verificiando a los miles de compradores y gobiernos prácticamente ignorantes de esta disciplina, de esta estafa. Señor ministro, usted, cachá, que va a ser un héroe. Perdón por su intermedio, señor presidente. No lo voy a hacer rendirse, lo voy a hacer que vuele. Sin perjuicio que existen diversas definiciones dependientes del enfoque, esto es medio ambiental, de consumo económico, etc. Por ejemplo, hay legislación en Francia, en Brasil. Las otras se refieren a protección del consumidor. En marzo de 2019 hubo demandas colectivas en el mundo contra Apple, en todo el mundo. Estamos preparando esta ley en contra de la obsolescencia programada que yo creo que la mayoría acá no tiene idea, por no decir puta idea, de este tema. Pero es injusticia. Tenemos que hacer algo por la cantidad de recursos que se pierden, teniendo que comprar una impresora que tramposamente perdió la vida útil. Nada más, señor presidente, estimo que ahora el ministro Fuentes va a quedar con capa para poder llevar adelante esta idea y hacer que el gobierno no gaste tanta plata en ampolletas, en impresoras, etcétera, etcétera, etcétera. Yo respetuosamente pido una ovación y un aplauso para esta idea. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Alarcón. A continuación, el representante del Distrito 20 de la región del Bio Bio y miembro de la Comisión de Economía, digo bien, Enrique.